De gran final será espectacular, la más espectacular que ninguna. Por eso nos acompaña una de las cantantes mexicanas más reconocidas en el mundo. Ella es la única chica dorada. Nombrada como una de las celebridades latinas más influyentes. Es la mexicana que logró conquistar el mercado anglosajón y se apoderó del corazón de los españoles. Más de 15 millones de discos vendidos, ganadora del Billboard Latino y nominada a Latin Grammy. Hoy, el escenario de pequeños gigantes se ilumina con la presencia de Paulina Rubio. Tengo un presentimiento Cada vez que vuelas tarde de París No aprendo Me digo al espejo Y una lágrima estropea mi carmín Llegas Y se hace silencio Y se hace silencio Yo fingo que duermo Y se hace silencio Y se hace silencio Con la mirada congelada y ausente Y una palabra que me deja indiferente Y un gesto amable y un beso en la frente Que se salga de ti yo Sabes mi vida, el tiempo pasa y ya no soy ninguna niña Que no, que no, que no, ya no me engañas Nada, tu amor ya no es nada Nueve década, diez partes es tu amor Ya estoy cansada de ponerme tan guapa Para ver pasar las horas del perro Ya no quiero tus cuentos de hadas Tu sombra alargada por la habitación Con la mirada congelada y ausente De una palabra que me dejé diferente Un gesto amable y un beso en la frente Que se salga de ti yo Sabes mi vida, el tiempo pasa y ya no soy ninguna niña Que no, que no, que no, ya no me engañas Con la mirada congelada y ausente Y una palabra que me dejé diferente Un gesto amable y un beso en la frente Que se salga de ti yo Sabes mi vida, el tiempo pasa y ya no soy ninguna niña Que no, que no, que no, ya no me engañas No, ya no me engañas No, ya no me engañas Más ¡Bravo, Paulina! ¡Bravo! 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 ¡Bienvenida, Pau, guapísima! ¡Qué nervio tener a mi amor! ¿Qué tal? ¡Ya mi otro amor! ¡Vente, te llevo, te llevo! ¡Honor a quien honor merecen! ¿Verdad? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonita! ¡Gracias, Paulina, por estar aquí! Yo también soy tu amor ¡Eres mi chico tostado! ¿Qué no? ¡Ya vengo de chico dorado! ¡Ela hermosa! ¡Gracias a Paulina Rubio por estar aquí! Y más adelante, Paulina cantará junto a nuestro finalista Y les cuento que en esta asombrosa final...